En las instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tecnológica Daní, el cuerpo docente ofreció una bienvenida al nuevo periodo académico en palabras plasmadas en una manta. Lo que no se esperaban es que los estudiantes respondieran con otra, otro extremo del edificio, expresando las carencias que tiene este centro, que no cuenta con un buen acceso. Los baños están en muy mal estado, la infraestructura se debe de mejorar, abrimos los micrófonos, los estudiantes siguieron manteniendo su posición. Por el problema de las lluvias, muchas lluvias, entonces el lodo nos afecta en la entrada bastante. El estado de los baños principalmente, a veces uno no puede venir aquí, ya que también son muy pocos baños los que hay para tantos estudiantes. Más de mil estudiantes, ¿me dicen? Sí, exacto. ¿Cuántos baños hay acá? ¿Solo este? Solo solamente dos baños y el que es especial para docente. Sí, desde la entrada se pueden fijar que hay mucho lodo y aún así nos dijo la LIC de Español que hace 10 años la parte de arriba estaba construida gracias a los alumnos, que no había apoyo de parte de la institución, de nada, porque los jóvenes se habían movilizado, pero sí necesitamos más infraestructura nueva. Por su parte, la jefa de administración de la UNATED Anillo y Cipinera explicó que las gestiones se han hecho para mejorar las debilidades. Reconoce que hasta hace un año se presentó el perfil de proyecto que contempla mejorar esta área, que se ha mantenido por 10 años así en una situación incómoda para los mismos estudiantes. No es que nosotros no hemos dejado de ver las necesidades del centro, estamos poco a poco, pero si necesitamos hacer la parte de las calles, estamos hablando de que estamos ante una licitación, lo más seguro, porque el presupuesto de nosotros, nosotros podemos hacer proyectos hasta de 240 mil impidas sin licitación. El Centro Regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tecnológica Daní inició bajo la gestión de notables daninenses, que con teleradio maratones y aportes municipales iniciaron el sueño que hoy es una realidad, sin embargo, con el paso de los años han sido los mismos estudiantes quienes han sostenido su funcionamiento. Del nivel central, pocos son los aportes en infraestructura y oferta académica. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, con imágenes y edición de Vic Torres, este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.